Hace 50 años que José Morejón imparte clases de geografía en la Lenin. Esta vocacional forma parte de su vida, su cotidianidad. Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser profesor de la escuela Lenin. Y volvería a ser mejor como lo que he sido hasta ahora. Que le he dedicado más de la mitad de mi vida a trabajar en esta escuela y no me arrepiento ni me voy a arrepentir jamás. Para todos nosotros es un privilegio que el profesor Morejón nos imparte a clases. No solamente hace que la clase sea más animada, sino es que nos hace entender, nos hace ver desde otro punto de vista lo maravillosa que puede ser la geografía. Como hoy recuerda aquellos días fundacionales en los que cada grano de arena contó en la construcción de una escuela de nuevo tipo. Un buen día en una reunión se acordó de hacer una escuela de este tipo y se vino a poner las primeras piedras con jóvenes que estaban en esa escuela, en Bento Coronela, y se depositó la primera piedra. A partir de ahí se comenzó todo el movimiento de tierra, todos los materiales que lleva a construir, o sea, construir una escuela tan grande como esta, y comenzó a crecer la escuela en longitud y también en ancho, porque también como eran becados se construyeron los dormitorios. Llegaría el 31 de enero de 1974, una fecha crucial en la vida de José. Llevo en mi memoria el recuerdo de la inauguración de esta escuela, el ajetreo que había aquí por la expectativa de tener a nuestro comandante en jefe y al líder de la revolución, o sea, el presidente de Bresnes, de la antigua Unión Soviética, que para nosotros representó mucho la figura tanto de Fidel como de Bresnes en la escuela, porque la antigua URSS nos dio un gran apoyo con los laboratorios, fueron 72 laboratorios que donaron con todos sus implementos, lo cual significó mucho para nosotros. A la escuela inaugurada por Fidel llega todos los días José Morejón con el mismo ímpetu de la primera vez. Especial para la Mesa Redonda, David Ramos y Angélica Arce Montero, Ideas Multimedios.